Es posible, pero vamos a ver qué información tenemos más apegada a lo sucedido. Van a estar los secretarios, va a estar el secretario de Marina, de Defensa, la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones. Y yo voy a estar pendiente, desde ayer estoy atento a todo lo que está sucediendo, pero sí, como dices, es un huracán muy fuerte, mucho, muy fuerte, de mucha intensidad y tuvo un comportamiento atípico, esto nos lo reportaron como a las ocho o nueve de la noche, de que iba a intensificarse muy pronto, esto no pasaba en décadas en el comportamiento de un huracán así, no hay posibilidades de volar, ni en avión, ni en helicóptero, no se puede y hay que esperar. El pronóstico ese va a ir disminuyendo la intensidad en el transcurso del día.